En mi hogar Esperé a tu romance En esta casa Esperé a tu barca flotante Ceresos, créanme Los he visto crecer Esta vez Créanme Que sus frutos le enseñaré Yo esperé El tiempo Que me lo pague el viento Yo esperé El tiempo Que me lo pague el viento Pero hay cosas Que sorprenden Uno Nunca sabe bien Pero soy firme Y si me siento mal Mejor decir la verdad Dejaré Un recuerdo Para que Sepas valorar Esas personas Que nos rozan Quedan en nuestra memoria Yo Me cansé El tiempo Que me lo pague el viento Y me doy cuenta Que me lo pague el viento Y me doy cuenta Que yo solo quiero estar Y me doy cuenta Que yo solo quiero estar 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 A las princesas Hay que saberlas amar Amar A las princesas Hay que saberlas valorar O si no Un día Se va